Marcelo Beltrán, adelante. Nos encontramos en la terminal de buses y nuestra presencia tiene que ver con que la administradora boliviana de carreteras ha enviado un comunicado a la unidad de tránsito que tiene que ver con que a partir del día lunes 27 de agosto, para tomarlo en cuenta, hasta el 30 de septiembre del presente año se va a proceder al corte de la vía de la carretera Cochabamba-Villa-Tunari por los trabajos constructivos que va a llevar a cabo la empresa Sinoidro del tramo central, doble vía en el Sillar. Esa es la información que se nos ha proporcionado el día de hoy, es más, se ha ya brindado un comunicado oficial. El corte se va a realizar los días lunes a sábado desde horas 10 de la mañana a 16 horas. Ese es el detalle que se nos ha tomado en cuenta, entonces esta determinación fue acordada en una reunión de los miembros del Comité Operativo de Emergencias, COE-El Sillar. Los puntos de control de tráfico vehicular para el cierre de tránsito se efectuarán desde los retenes de Locotal y Padre Sama. Ese es el comunicado que se ha enviado directamente a la unidad de tránsito por parte de la administradora boliviana de carreteras. Entonces, a tomarlo en cuenta, vamos a reiterar este detalle que se nos ha proporcionado. Desde el día lunes, es decir, desde el 27 de agosto hasta el 30 de septiembre del presente año, se procederá al corte de la vía de la carretera Cochabamba-Villa Tunari por trabajos constructivos del tramo central Doble Vía-El Sillar. A lo largo del tramo se ha desplegado alrededor de 100 trabajadores y existen al menos 15 volquetas que están destinadas al traslado de los agregados. La empresa Sinoidro trabaja en el lugar, sin embargo, la EBC ha informado que a partir del día 27 de agosto los cortes del tráfico vehicular se van a realizar de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 16 horas, por un lapso de 30 días. Esta determinación ha sido coordinada con el Comité Operativo de Emergencia COE de la Gobernación. A partir del lunes se tome sus previsiones debido a que se va a realizar el corte de esta ruta, la ruta nueva a Santa Cruz en la zona del Sillar. Gobernación.